Y la Procuraduría General de la Nación le puso tatequieto a la exsecretaria de Obras Públicas de Arauca, Laila Zorro Vega, porque al parecer existió sobrecosto en un contrato de obra. La exsecretaria le formularon pliegos de cargos por faltas gravísimas. La Procuraduría General de la Nación profirió pliegos de cargos contra la exsecretaria de Obras Públicas de la Alcaldía de Arauca, Laila Zorro Vega, para responder por presuntas irregularidades en un contrato de obra vial por un valor de 5.000 millones de pesos. La Procuraduría Regional de Arauca busca determinar las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir Zorro Vega como supervisora del contrato número 075 del 2015 con la Unión Temporal Vías Urbanas, cuyo objeto era la construcción de carreteras urbanas en pavimento rígido en la calle 17 entre carreras 16 y 11 del municipio capital, en el que al parecer existen sobrecostos relacionados con precios pactados por encima del análisis del mercado. El ente de control busca verificar si, de acuerdo con el análisis realizado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, 407 millones de pesos representaría el 12,15% de los valores adicionales pagados en varios ítems como demolición, acero de refuerzo, corte de pavimento rígido y placa de concreto, entre otros, sin que al parecer exista una justificación técnica. El Ministerio Público calificó provisionalmente la presunta falta de Zorro Vega como gravísima, a título de gravísima porque, al parecer, permitió que la Alcaldía soportara un sobrecosto en los ítems verificados por el DNIE de la Procuraduría y presuntamente desatendió sus obligaciones como supervisora del contrato, que incluía la elaboración de los estudios previos y vigilar que se cumpliera la ejecución del objeto contratado, buscar la calidad y menor costo.